Madrecita Madrecita, quien pudiera todo el tiempo estar contigo en tus brazos como abrigo y tus besos como bendición Madrecita, quien pudiera en tu pecho refugiarse y en las noches arrullarse con el dulce sonar de tu voz Cuando niño, me diste cariño, hoy soy hombre Te pido consuelo, dulce madre Yo le pido al cielo, que jamás me separe de ti Dios te guarde, dulce padre, noble amor a quien debo la vida Mi canción es plegaria sentida, que de mi alma nació para ti Que de mi alma nació para ti Que de mi alma nació para ti